Hola queridos navegantes de historias, el día de hoy vamos a hablar sobre una escritora colombiana llamada Ofelia Uribe de Acosta. Ella nace en Oiva Santander el 22 de diciembre del año 1900 y muere el 4 de agosto en Bogotá en el año 1988. Su niñez la desarrolla en Santander junto a sus hermanos, fue la única mujer entre 4 de sus hermanos, le gustaba en su niñez estar muy activa, tanto así que la mamá se alarmaba de por qué se subía a los árboles, que por qué cruzaba los ríos a pie limpio, como decían en ese entonces. Se iba a caminatas con sus hermanos, no le importaba, montaba caballo y eso pues era muy contradictorio para la mamá y se enfadaba mucho pues porque ella decía que tenía que tener como su ética para hacer las cosas. Entonces Ofelia no le hacía caso a los regaños que le tenía su mamá y el papá la consentía mucho. Entonces eso fue como una gran contradicción porque su papá fue el que le cagüeteaba de alguna manera todo lo que ella hacía y pues a Ofelia no le importaba. Les cuento que el papá fue uno de los que también hizo que ella hiciera otra clase de actividades. En ese tiempo se jugaba mucho al tiro al blanco y pues él llevaba a sus hijos varones a jugarlo, pero pues Ofelia no se quedaba atrás y él le enseñó a jugar al tiro al blanco, cosa que tampoco le gustaba a la mamá. Y desde ahí ella cuenta que empezó como su rebeldía porque la mamá le decía pero es que eso no está bien visto Ofelia, ¿por qué haces eso? Eso no lo hacen las mujeres, el único ejercicio que lo tienen que hacer es los hombres, las mujeres no estamos para eso. Entonces ella contaba en una entrevista que le hicieron que pues a ella no me importaba y que desde ahí empezó como su rebeldía por querer hacer otras cosas. Entonces era muy bonito ver como ella desde muy pequeña empezó a querer darse a conocer y que las mujeres tomaran como ese ejemplo de que teníamos el mismo derecho como los hombres. Bueno, ella quería estudiar, entonces pues fue a estudiar, no pudo terminar el bachillerato y para que ella terminara el bachillerato hubo muchos obstáculos, circunstancias que no podían. Entonces sus padres pues fueron a un colegio en donde podían ellos ingresar, pero pues el colegio era solamente para los varones, entonces pues era también como ir en contra de eso porque habían solamente dos mujeres que querían seguir estudiando, entonces pues tuvieron que abrir de alguna u otra manera. Los papás de Ofelia y de la otra familia pudieron abrir como ese espacio para ellas en el colegio y lo llamaron como el lado feminista, el lado femenino, perdón, el lado femenino. Entonces pues ellas estaban aparte de los varones. Una premisa que nos daba a conocer de esto Ofelia era una que decía la mujer como el varón tiene la voluntad y la potestad para ser autónoma de sus pensamientos y tenía toda la razón con esta premisa. Ella también contaba que la única profesión que se podía ejercer era o ser esposa o ser maestra o ser novicia. Entonces pues ella decía, bueno, no voy a casar, pero me toca mirar con quién. Entonces ahí que ella empezó como con esas ganas de saber más acerca de los derechos que tenían las mujeres. Ella cuenta que su hermano Tomás tenía muchos libros y él los escondía debajo de la almohada para seguir los leyendo en las noches y que ella tomaba esos libros y que se enriquecía de todos esos. Entonces ella contaba que leía las colecciones de Vargas Vila, los cuentos de Julio Berni. Entonces que esas obras la enriquecieron mucho y que pues ella quería, quería seguir sabiendo de cosas que para ella eran prohibidas. Ella salió del colegio, pero entonces quería también tener una formación profesional como lo tenían los hombres. Y ahí que empezó también la lucha para que ella pudiera estudiar. Todo, 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 todo lo que ella quiso hacer también no lo hacía por ella misma, sino lo hacía por todas las mujeres que estaban en Colombia. Porque veía que las mujeres vivían de alguna manera sometidas. Entonces ella empezó después, ah, les cuento, se casa con un juez llamado Juan, juez Guillermo. Él era una persona adinerada, pero lastimosamente por estar tomando, por estar apostando, pierde su fortuna. Pero ella llega para rescatarlo como de esa vida y a él lo eligen, como les digo, juez. Al ser juez, él la retroalimenta de todos los casos que tiene y la hace también, como ella quiere también saber acerca de la jurídica, de la, de la, digamos, de todas las leyes que hay en Colombia. Entonces él empieza como a alimentar y a darle libros para que ella lea y se pueda contextualizar sobre las leyes. Entonces ella también lo hace porque, pues porque ella quiere luchar por los, por los derechos de las mujeres. Entonces él en ese tiempo, en ese tiempo tuvo 900 asuntos para resolver y ella fue una de las que le ayudaron. Tanto así, que ella le ayudó a resolver tantos casos que cuando llegaba a la casa, ella rendida de estar también en la lucha por los derechos de las mujeres, él estaba barriendo o trapeando o lavando los trastes y ella le decía que por qué él hacía eso. Y ella decía, no, pues él decía, pues porque él estaba retribuyéndole la ayuda que ella le había dado con los asuntos de los casos que había, que había resuelto. Y entonces de alguna manera, ella cuenta que él nunca fue machista y que al contrario le ayudaba mucho a ella en los quehaceres del hogar. Entonces, pues cuando ella empezó, ella realiza en Boyacá, ella se fue para Boyacá porque el esposo era boyacense. Y en Boyacá empieza como ese, a ella contactarse con muchas mujeres que quieren estar en el grupo de Ofelia. Entonces, empieza como ese revoloteo de todas esas mujeres a querer involucrarse en las cosas que hace Ofelia. Entonces, ella funda un periódico que se llama Agitación Femenina. Este, este, este periódico, ella lo realiza con ayuda de otras grandes feministas. Y, pero el periódico da tantas cosas a conocer acerca de los derechos que tienen las mujeres, que los hombres se dan cuenta de este periódico y lo que hacen es empezarlo a combatir, de que no exista, de que salga de circulación. Entonces, pues los voceros del espectador y del tiempo no quieren saber nada de eso. También está el periódico liberal que también está en ese entonces. Ella era conserva, ella era, no me acuerdo que, ella, no, perdón, ella era liberal. Ella era liberal. Entonces, ese periódico se daba a conocer, pero por ellas mismas. Pero empezaron como a reprimirlas, a decirles que no siguieran publicando eso, porque daban a conocer a la sociedad lo que estaba pasando. Y lo que ellas querían dar a conocer son los derechos de las mujeres. Entonces, los hombres se van en contra tanto así que también las mujeres se iban en contra. Y decían en ese tiempo que se les quitaba el perfume que tenían de mujer. Entonces, pues esto les decía, les daba a entender a Ophelia que las mujeres estaban satisfechas por estar haciendo los oficios de la casa y que no tenían en qué pensar. Entonces, pues eso fue lo de agitación femenina como se cita, es como un título transgresor de lo que se sentía en esa época y de lo que ella quería dar a conocer en esa época. Pues imagínense, en el año 1901 de Mujer de Revolución, todo el mundo se le va encima. Pero entonces ella lo estaba haciendo con un grupo, el periódico lo siguieron boceando, los boceadores de los otros periódicos no quisieron seguir boceando el periódico de agitación femenina. Entonces ellos miraron entre las feministas que estaban en el periódico. Había una que tenía un albergue de niños que eran desamparados. Entonces colocaron a los niños con su uniforme y ellos empezaron a bocear el periódico, pero la gente les empezaba a pegar. Y entonces pues no volvieron a dejar a los niños que pues dieran la publicidad a voz de agitación femenina. Agitación femenina se acaba, pero entonces lo que no se acaba es Ophelia Uribe, porque empieza a mirar cómo quiere seguir con esta revolución feminista. Entonces hay un amigo que la ayuda en una emisora y realiza la obra feminista. Esa obra feminista, ahí daban consejos de cómo no tenía que ser la mujer sometida al hogar. Daban consejo de cómo crear a los hijos. Entonces pues daban muchas secciones en una sola hora. Tanto así que las mujeres y los hombres conservadores fundaron una obra también de radio que se llamaba la Hora Azul. Entonces eso era la contradicción y empezaban como también a criticar la obra feminista de la señorita Ophelia Uribe de Acosta. Esto también ocasionó que Ophelia cerrara el espacio, pero entonces el amigo, como era muy amigo de ella, entonces le dejaron como unos espacios de publicidad para que ella diera a conocer las cosas feministas y diera a conocer a las mujeres que no, que no se podía dejar de hacer las cosas que uno quiere por estar haciendo las cosas del hogar. Entonces eso era como lindo ver que había alguien que estaba apoyando a las mujeres, pero que las mujeres al mismo tiempo también estaban en contra de esto. Ella también empieza a escribir en el periódico Verdad y allí empieza a escribir crónicas, reportajes, noticias, fotos y fotorreportajes. Entonces es bonito, o sea, se empieza a circular de manera mediática. Entonces fue importante para la historia de Colombia. Ella, como se les dice, ella decía que la mujer, yo les acababa de decir a ustedes que la mujer solamente tenía derecho a ser maestra, a ser monja o a estar en qué, o estar de esposa. Entonces pues ella, ella es una de las que en los relatos que dejan como que nos quiere hacer aterrizar eso a las mujeres de que nosotros tenemos esos derechos. Ahora, nosotros no teníamos derecho al voto y ella fue una de las que logró también eso de que las mujeres tuviéramos acceso a las universidades con otras mujeres feministas en el mandato de Enrique Olaya Herrera, porque ella era muy amiga de él y era hasta familiar. Entonces en ese mandato fue cuando presentó el proceso sobre las capitulaciones matrimoniales, en donde pues le da derecho a la mujer de que también ella sea dueña de las cosas que tiene el hombre, porque antes pues solamente tenían derecho los hombres sobre las propiedades que se tenían y la mujer pues solamente estaba para los quehaceres del hogar. Bueno, entonces ahí les dejo a la señora Ofelia Uribe de Acosta, gran escritora y gran precursora del feminismo en Colombia. Que Dios los bendiga y no se les olvide dar like al video, suscribirse al canal y darle click a la campanita. ¡Chau! ¡Chau!